La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es esta llave? ¿Para qué sirve? Esa llave es para interrumpir cuando hay ya algún... Se dañe la tubería, hay ya un roto por allá más abajo, cerramos esa y hacemos los arreglos porque si dejamos pasar, entonces bregamos después para tapar cómo nos tocaría sacar el tubo de allá dentro de la... Captación De la captación Y necesitamos esto interrumpir acá para poder hacer arreglos más adelante Música 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 Bueno, aquí esta es la parte de la captación Vamos a retirar estas hojitas porque... Música 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 Mi nombre es Gonzaliego Petuscármino, vengo contarles de mi experiencia de visitar el aljide que baja el agua a nuestro colegio y además a nuestra casa. Esa primera vez que vengo acá que conozco el aljide que es muy interesante saber todas las historias que nos cuenta Don Ecanor Música 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 es lindo porque es también como un paraíso en ese lugar pues podemos por ejemplo escuchar el sonido de las aves de los pájaros cantando y del agua fluyendo también se puede escuchar el sonido, se siente como el sonido del aire que es también uno de los cuales nos mantiene a nosotros vivos pues bueno mi nombre es Juan Esteban Díaz Suárez y pues a simple vista y a mi primera impresión lo que más me ha gustado es que es un pozo pequeño pero se mantiene fluido y esto es agua para varias personas entonces es algo impresionante como de algo tan pequeño se puede crear algo tan grande yo probé el agua y la verdad es algo muy puro algo muy natural y algo que deberíamos cuidar y no contaminar para seguir así o sea yo por ejemplo la reacción que tendría que hubiera digamos contaminación en ese aljide sería desagradable gracias a que ese aljide como le dije es algo muy pequeño pero alimenta a varias personas les da a varias personas les suministra agua entonces si sería una impresión muy desagradable porque no deberíamos destruir así la naturaleza creo que podríamos ayudar con letreros también con conciencia creando una conciencia nueva así de cuidar el agua de cuidar el aljide porque eso es lo que está alimentando a esta vereda eso me parecería muy bien crear una conciencia que es tan hermosa tan pura como la inocencia de un niño sí ella nos ha brindado mucho y nosotros deberíamos agradecerle por todo lo que nos ha brindado cuidándola y amándola como si fuera el amor de nuestras vidas porque gracias a ella es que nos mantenemos vivos cada día que nos ha brindado y amén Colombia potencia de la vida